¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermano, esa es una campaña que usted inició y que ya va bien adelante, cuéntenos en qué consiste. Bueno, Limpia Tu Closet hoy es una de las plataformas más grandes de recolección de ropa en Colombia, ya llevamos 10 años, que inclusive recuerdo mucho a Pau, desde la CEA que me ayudó muchísimo, empezamos en colegios y hoy hemos logrado recolectar más de 220 toneladas de ropa, impactando más de 100 mil familias y creando en Colombia dos soluciones muy puntuales, una social y una ambiental social, porque estamos permitiendo que personas de escasos recursos tengan acceso a ropa compartida por otros colombianos y ambiental porque mitigamos el impacto que genera la industria textil a través de una estrategia de moda de economía circular. La ropa no está cayendo al mar ni a la basura, sino que estamos logrando que al ser compartido por la gente, pues llegue a otras comunidades y no caiga al mar, sino que terminemos el ciclo. Ya cuando termina su ciclo, pues lo transformamos en nuevos hilos o con otros aliados, en rellenos para colchón, en traperas, en otros elementos. Entonces, y para Tu Closet es pura energía, es puro amor y más importante es además sembrar cultura al desapego. Estamos muy aferrados a quedarnos a las cosas. Entonces, ahí le está diciendo ahorita, Juan, pues que suelte de saco, hermano, que lo necesito para limpiar Tu Closet. Bien, pues, tranquilo. Eider, pero aquí hay un componente muy importante y es que parte de esa ropa llega a fundaciones para que ellos mismos puedan realizar el tránsito de la ropa hacia su destino siguiente. Sí, mira, tenemos una fórmula que el 100% de lo que recodemos por cada campaña, el 30% lo rotamos gratuito, comunidades venezolanas, comunidades religiosas, habitantes de calle y además tenemos una reserva para catástrofes naturales que han sucedido y que hemos apoyado, como en el caso de Ituango, apartado. El otro 70% se lo damos a fundaciones, organizaciones o líderes territoriales para que ellos hagan como ventas de garaje o bazares y ahí pasan varias cosas. Una es que se elimina el asistencialismo, no regalar, a veces no es bueno regalar, sino que sembramos cultura de esfuerzo. Entonces, si vos querés un jean o querés alguna prenda, pues esforzate, sea por un valor simbólico. Entonces, es muy potente porque ese recurso que se recolecta dentro de la organización en X territorio lo reinvierten en sus propios procesos. Entonces, es brutal porque esta es una forma además de crear una economía compartida y lograr que todos juntos sigamos como para el mismo lado. Bueno, pero ¿qué ropa sirve el closet? Es decir, no es la feita, la rota, la que está... ¿A qué ropa sirve? Porque uno tiene que... Es por eso le pidieron su saco, porque está bonito y perfecto. Pero venga, pero porque es que realmente eso es cierto, uno va guardando una ropita y cuando uno mira, esto ya no me sirve, esto es que tiene una puestecita pena y me va a empezar a entregarla y cuando uno empieza a pasar los años y ahí está esa prenda. Exacto, porque nos aferramos mucho, como voy a esperar si estoy un poquito más o un poquito menos y cuando uno... hay algo muy teso y es que cuando tú compartes o sacas de tu closet es una buena energía, hermano, llegan nuevas cosas. Así es. Entonces, ¿qué se puede donar, Juan? Lo importante es hacer un acto desde la conciencia, de que lo que compartas esté en buen estado, que le pueda servir a otra persona, tener como la empatía con la realidad del otro. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué no se puede donar? Ropa, por ejemplo, interior. Nosotros no recibimos ropa interior. Si usted iba a donar, por ejemplo, de atrapapulgas que tenías ahí, eso no nos sirve. Son boxers viejos, pero son bien bonitos, son de perrito. Si usted viera a los que me pongo, qué belleza. Exacto, ropa interior, por ejemplo, nosotros no recibimos por terapia de salud. Me parece muy bien, por higiene, estamos de acuerdo. Pero el resto, recibimos todo tipo de prendas que estén en buen estado. No falta el personaje que se desencarta, pues. Sí, sí, pero ahí, y a esta hora, señora, dice, ¡ay, sí, tiene razón! ¿Dónde lo llaman? ¿Dónde lo contactan? ¿Para usted? ¿A quién manda? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Dónde lo traemos? Cuente. Bueno, nosotros hacemos campañas constantemente nacionales. Actualmente estamos desarrollando una estrategia llamada recolección. Vamos hasta el 26 de febrero y pueden llevar su donación. Me disculpan que diga ahí, pero la pueden llevar a Viva Laureles. Ahí vamos a estar. Y, pues, ahí se puede llevar la donación. Pero si ustedes durante todo el año quieren donar, pues simplemente nos buscan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Somos Limpia Tu Closet o LimpiaTuCloset.com. En nuestro sitio web nos pueden escribir y ahí pueden encontrar toda la información, que además, inclusive, mi propósito es hacer alianza con una plataforma muy grande para que podamos recoger la ropa en las casas de la gente. Hágase un ejercicio. Vaya su closet. En ropa que no se ha puesto en dos o en tres meses. Vamos a ampliar ese margen. Ropa que usted no se ha puesto en seis meses, salvo que sea ropa especial por el frío, por el calor, porque se necesita para esto, para lo otro. Es ropa que usted no está utilizando y seguramente poco va a utilizar o ya no va a utilizar. Y le aseguro que por lo menos el 40, el 50, el 60% de lo que uno tiene en el club cumple esa característica. Y aquí hay un proceso circular, ambiental, social para apoyar. Bueno, queda muy poquito tiempo. Esta campaña es muy bonita, pero también quiero preguntar por el artista. Eso. ¿Cómo va el plan artístico, musical, presentaciones? ¿Cómo va el proyecto? No, súper bien, haciendo mucha música parrandera. Estuve en Estados Unidos haciendo un ejercicio espectacular de llevar la esencia de nuestras raíces y creo 100% en el arte como herramienta de transformación social. La película mía es que la parranda no muera, que las llevemos a otros escenarios. Hemos logrado cosas muy bonitas. Canción Feria de Flores en dos veces. En otros escenarios como el Prudencia Alcente, que es la segunda arena más importante después del Madison Square, 15 mil latinos cantando parranda. Entonces, me emociona porque sí se puede. Un caso fue Juanes, que pudo llevar la parranda al mundo en su momento y creo que eso se puede lograr. ¿Cuál es la canción de parranda que a usted siempre le piden y que tiene? Porque vi que cierra y vuelve y ni pide ni vuelve y le repite. ¿Cuál? Juan Carlos, te casaste, Toño, no falla. María Teresa, encanta. El arruinado por lo que estamos. Toño. Daniela, por ejemplo, Tropical, Daniela, de Rolfo, es brutal. Eso no falla, hermano. Pone a bailar un cobre. Pero venga, así está ahí del arruinado. ¿Sí o no? Hablé no de eso pa' comer con esto, como este bueno de eso. No se hubiera de eso que comía con esto, pero no hay de eso pa' comer con esto. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Quién es el reggaetonero? No, no, no. El reggaetonero. ¿Quién es el reggaetonero? Además, Felipe, el hijo del pobo del Carmen. Un saludo para don Antonio. Un saludo para mi papá. ¡Ah, claro! El señor famoso, de esa es de la época de nosotros. De la escuela de la troncilla. Un saludo para mi papá. Para mi papá. Un saludo a la gallada que nace del corazón. Gracias por la invitación, Consejo de Redacción. ¡Consejo de Redacción! Muy bien. Un destacadísimo artista llevando la parranda al contexto internacional, pero con este proyecto de Limpia Tu Clóset. ¿Cuándo envío a Laureles? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se hace la suerte? Hasta el 26 de febrero vamos a estar. Claro, todavía hay un par de días más para que la... Ah, bueno, muy importante. Si ustedes no pueden ir hasta el centro comercial, pueden buscar ccviva.com y vamos hasta su casa y le recomo la... Muy bien. Orgulloso de vos y de tus proyectos. Bacano. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.